La madrugada y la noche acaba de empezar La energía está elevada, luces apagadas, solo la luna Encelerado el ambiente, tú no me sube la mente No te pongas impaciente, bájamelo Báilame entre la gente, el sube y bájame prende Está demasiado caliente, bájamelo Dale lento, tócamelo más lento El ritmo me está encendiendo y sé que está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo no tengo adentro y siento que está vibrando Presta la atención a mi cuerpo si tú busco una señal Le siento verá que ante Brasil y el ritmo que te va a enseñar A tomarte el tiempo, vamos aprendiendo Si tú me buscas, tal vez me siento La cadena, tu encuentro tanto Dale lento, tócamelo más lento El ritmo me está encendiendo y sé que está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo no tengo adentro y siento que está vibrando Dale lento, un time, aline your breath with light Under an open sky with light Dale lento, un time, aline your breath with light Dale lento, un time, aline your breath with light Dale lento, un time, aline your breath with light El ritmo me está encendiendo y sé que está quemando Que está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo no tengo adentro y siento que está vibrando No, 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 no